Elegías de Duino, la quinta elegía. Mas dime, ¿quiénes son esos que pasan vagabundeando, esos un poco fugitivos, aún más que nosotros, que va desde temprano penetrando, retorciendo, y a quién, a quién amando? La voluntad que nunca satisfecha los retuerce, la que los dobla luego y se los traga, o los balancea, los lanza y nuevamente los recoge. Como de un aceitoso, pulido aire, vienen descendiendo sobre la desgastada, por su eterno saltar delgada alfombra, esa perdida alfombra en mitad del universo. Como un parche dispuesta, cual si el cielo del arrabal hiriese allí la tierra, y ahí apenas, erguidos, por mostrarse cual gran lenta inicial ahí emplazada, o también los forzudos, esos hombres tomados y enrollados, como en juego por el puño que siempre está viniendo, como el forzudo augusto, ya a la mesa con su plato de zinc. Y en torno a ese centro, la rosa de la contemplación, la que florece y que se deshoja. Y en torno a ese brote, a ese pistilo que su polen fecunda, crece el fruto todavía aparente, resurgido sin placer de sí mismo, nuevamente no consciente de sí, pero brillando su fina superficie con ligera desgana simulando que sonríe. Y ahí, el ya marchito y arrugado levantador de pesas, ese viejo que ya sólo redobla el tamborcillo, embutido en su piel endurecida tal como si antes dentro de ella contuviera a dos hombres, y uno de ellos ya estuviera enterrado y en su tumba sobreviviera al otro, ya muy sordo y a veces también algo confuso, dentro de su piel enviudada. Pero el joven, el hombre, cual si fuera hijo de un pescuezo y una monja, tan tirande y tan tieso, tan compacto de ingenuidad y músculos, y luego, oh vosotros, los que recibisteis cual si fuera un juguete, un dolor todavía muy pequeño, en el seno de una de esas largas convalescencias de la enfermedad. Y tú, sí, que inmaduro, con el choque que conocen los frutos solamente, cada día cien veces vas cayendo, desde el árbol construido por efecto de un moverse en común. Ese que raudo como el agua en tan pocos minutos de primavera pasa a estío, a otoño, caes, sí, ya en la tumba golpeado, aunque a veces en una breve pausa, aparecer quisiera un dulce rostro que se vuelve a lo alto, hacia tu madre tan raramente tierna. Y sin embargo va a perderse enseguida por tu cuerpo, que ya en la superficie lo consume, ese tímido rostro con su gesto apenas intentado. Mas de nuevo el chasquido de las manos del hombre para el salto. Y antes de que un dolor se haga más claro, cuando está ya muy cerca del violento trotar del corazón, el ardor de sus pies viene a alcanzarlo, a él sí, a su origen, pero antes unas lágrimas brotan raudamente de sus ojos lanzadas corporales. Y sin embargo a ciegas la sonrisa. Oh, ángel, tómala, recoge la florida y diminuta hierba medicinal, fabrica un vaso, consérvala entre aquellas alegrías que no han abierto aún para nosotros, ensálzala ya ahí, en su dulce urna, añadiéndole aún una florida impetuosa inscripción. Subricio saltad. Y tú entonces, tan dulce, que surgiste de un salto silenciosa desde arrebatadoras alegrías, quizás posible que tus flecos sean tu felicidad, o sobre los jóvenes duros pechos la seda de un verde metálico, mimada en lo infinito ya se sienta, sin echar nada en falta. Y tú, siempre distinta, en equilibrio oscilante en todas las balanzas, como un fruto expuesto en la indiferencia del mercado, públicamente ahí, entre los hombros. Pero, ¿dónde, oh, dónde es el lugar, ese que llevo aquí en el corazón, donde hace mucho que ellos no podían, desprendiéndose aún unos de otros, como bestias montándose, pero aún no bien apareadas, donde los pesos cargan demasiado, y las finas varillas donde giran los platos, vibran inútilmente todavía? Y de repente, en tan cansina, nada. Sí, de repente, el indecible punto, en donde el puro exceso de lo poco incomprensiblemente, se transforma, salta hasta un vacío demasiado, allí donde la cuenta de los múltiples sitios incontables es fuma. Y, oh, las plazas, oh, plaza de París, infinito escenario sobre el cual Madame Lamour, la modista, los inquietos caminos de la tierra, como cinta sin fin, enlaza y tuerce, ideando con ellos nuevos rizos, flores, escarapelas y volantes, frutos postizos, sí, todos pintados del color de lo falso, para los más baratos sombreritos de invierno del destino. Ángel, ay, si hubiera alguna plaza de la que nosotros no sabemos, y si allí, en la indecible alfombra, los amantes mostraran eso que aquí no pueden realizar, sus osadas figuras que se elevan a los latidos de su corazón, sus torres de placer, sus largamente, donde nunca hubo suelos, solamente apoyadas las unas en las otras, palpitantes escalas, si pudieran eso, al fin, rodeados de los espectadores, incontables y silenciosos muertos, lanzarían ellos allí sus últimas entonces, ahorradas por siempre, siempre ocultas, que nosotros tampoco conocemos, eternamente válidas monedas de la fortuna, ante la postrera silenciosa pareja que en verdad en la alfombra, ya en calma ahora sonríe. Unos fragmentos ahora en alemán y en español. Verso número 1 ¿Quiénes? 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 Wie aus geölter, pfla iker duft kommen sie nieder auf dem verzerrten von ihrem ewigen Aufsprung düneren Teppich, diesem verloren teppich im Weltall. En el verso 96 Y oh las plazas, oh plaza de París, infinito escenario sobre el cual Madame Lamour, la modista, los inquietos caminos de la tierra como cinta sin fin, enlaza y tuerce, ideando con ellos nuevos rizos, flores, escarapelas y volantes, frutos postizos y todos pintados del color de lo falso para los más baratos sombreritos de invierno del destino. Plätze, oh plaz in París, unendlicher schauplatz, wo die modistin, Madame Lamour, die ruhlosen wege der Erde, endlose bänder, schlingt und windet und neu aus ihnen Schleifen erfindet, Rüschen, Blumen, Kokarden, kündliche Früchte, alle unwahr gefärbt für die billigen Winterhüte des Schicksals.